Tengo que ir a la montaña Para visitar A una linda campesina Que vive en la selva Tengo que ir a la montaña Para visitar A una linda campesina Que vive en la selva Y se llama Flor del Campo Nombre natural Tengo que ir a la montaña Para conocerla Y se llama Flor del Campo Nombre natural Tengo que ir a la montaña Para conocerla Cuando yo venga de acá a vivir en las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando yo venga de acá a vivir en las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su madre y es muy consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Cuando yo venga de acá a vivir en las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Cuando yo venga de acá a vivir en las ciudades Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Ella no se va a bañar porque no escucha las aves Gracias.